Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ella Dice. Aunque apenas tiene 24 años, Kylie Jenner se ha convertido en una empresaria imparable. Además de su emporio de belleza y de su exitosa línea de productos para la piel, ahora la estrella de la telerealidad está probando suerte en la industria de la moda con una nueva línea de bikinis y más recientemente en el mundo del cuidado del bebé con Kylie Baby. Este martes, la magnate del maquillaje hizo el lanzamiento oficial de una marca de productos dedicados a los pequeños. Esto a través de una tierna imagen colocada en su perfil de Instagram en la que se les podía ver tanto a ella como a su hija Stormi posando para la cámara rodeadas precisamente de algunos de los productos de su nuevo emprendimiento. Sin embargo, aunque como casi todo lo que publica la Benjamina del clan Kardashian-Jenner, el posteo ha atraído enormemente. La atención del público no ha sido el interés en el nuevo lote de artículos lo que ha hecho que muchos volteen la mirada hacia esta imagen, sino nada más y nada menos que la teoría que se ha desatado con esta instantánea acerca del actual embarazo de la socialité. La foto en cuestión, la cual ya acumula más de 9 millones de likes, llegó acompañada del mensaje. Cuando me convertí en mamá, tuve el sueño de poder producir una marca de bebé transparente, segura, efectiva y con conciencia. Sé que todos queremos lo mejor para nuestros bebés. Por eso, hacer que esta línea fuera completamente vegana e hipoalergénica era muy importante para mí. Se podía leer al pie de la foto, pero como hemos dicho, más allá de las palabras que enaltecen los atributos de sus nuevos productos, lo que ha captado la atención de los fans de Kylie ha sido cierto detalle en la imagen. Para ser más específicos, el color que la chica eligió en los atuendos tanto de ella como de su hija para dar la noticia. Y es que para esta campaña, ambas se enfundaron en prendas de color azul a juego. Aunque aparentemente la elección de este tono tenía la intención de combinar con el empaquetado de los nuevos artículos de Kylie, los usuarios no tardaron en especular acerca de que los atuendos eran una pista sobre el sexo del futuro bebé de la empresaria. De manera que muchos aseguraron que considerando que el rosa se relaciona con lo femenino y el azul con lo masculino, entonces la chica estaba insinuando que el bebé que espera es un varoncito. Ahora bien, lo curioso del asunto es que aunque debido a este pequeño detalle, ahora una gran parte de sus fans especulan con la idea de que el bebé es un niño, hace solo unos días, a raíz de un directo de la empresaria, se rumoreó completamente lo contrario. Es decir, que el futuro bebé de Kylie es una bebita. La semana pasada, a través de una historia de Instagram, la menor de las Jenner compartió una tierna fotografía de lo rápido que está creciendo su pancita. Y del mismo modo, colgó un video dejando ver lo encantada que se encuentra su hija con la llegada de su nuevo hermanito. No obstante, aunque esta era la intención, en cierto momento, aparentemente Stormy reveló por accidente el sexo del bebé. Mientras acariciaba el vientre de su madre, la pequeña rompió el silencio con la siguiente palabra, Sister, o sea en español, hermanita. Algo a lo que su madre hizo caso omiso y fingió no haber escuchado nada. Pero claro, enseguida, los seguidores de Kylie comenzaron a especular que el segundo bebé de la estrella de Keeping Up With The Kardashians y Travis Scott también sería otra niña. Así que ahora, con el reciente posteo, las cosas solo son más confusas. Kylie aún no ha revelado la fecha de nacimiento de su bebé, pero se cree que debe tener alrededor de cinco meses de embarazo. Así que a estas alturas, sin duda ya estará al tanto del sexo de su bebito. No obstante, viendo la expectación que el asunto genera, casi podemos estar seguros de que todos estos disquevistazos son solo otra forma de mantenernos a todos con el pendiente. Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.